Pisis, vamos a ver esa gran energía que traes el día de hoy. Pisis, ¿cómo dormiste? ¿Te levantaste bien? Yo creo que no, vamos a ver, tu color magnético es el verde, número astral es el 52. Nos conectamos con esta gran energía, dice mantenerse quieto. Se trata de observar, observar cómo suceden las cosas. Más bien, en vez de ser la persona que participa activamente en tu vida, en este momento, no siempre, sino en este momento, se trata de observar cómo las escenas van transcurriendo y te vas dando cuenta cuál es la verdad. Cuando te colocas desde atrás, desde el sitio para observar el teatro de tu vida, te das cuenta cómo va todo, cómo va evolucionando. Es muy interesante cuando nos alejamos y cuando observamos claramente, fríamente, lo que nos sucede. Tienes aquí para la parte de trabajo, tienes en este momento, bueno, buenas oportunidades. Estás como en ese pleno momento de lucha, de avance y de crecimiento. Aquí no veo sino evolución para ti. En el caso del amor, vamos a ver a mis pisianas. Tienes aquí la carta del ocho de copas y la carta del mago. Mira bien, cuando estas dos cartas salen, esto significa que estás tanteando, observando, dándote cuenta, saboreando lentamente esa situación que estás viviendo. Tu mente ha cambiado y en este momento van a transcurrir situaciones que te ponen como a prueba. De hecho, a través de comentarios o palabras fuertes, es donde tú vas a tomar grandes decisiones en tu vida. Es ahí donde viene la gran oportunidad para ti. Las palabras, no las que tú vas a decir, sino las que vas a escuchar. Número clave es el número tres.